Así, en el interior con los recados, entonces tenemos que hacer las cosas bien. Pero ilusionados con una nueva temporada, André. ¿Qué? Ilusionados con una nueva temporada. Pues con el canter que tenemos creo que debemos hacer las cosas un poco mejor que el torneo en pasados. En el torneo y en las líneas. Y bueno, tú renovaste, me imagino que también esa motivación, la gente se quedó muy contenta con eso. No, pero siempre he dicho que quería terminar mi carrera aquí, entonces... Bueno, B, estoy muy contento, pero debo hacer más. Hacer más cosas y anotar más goles y ganar más cosas. Es el objetivo. André, viene la CONCACHAMPIONS y les gustaría a ustedes, obviamente, y a la gente estar en un torneo como el Mundial de Clubes. La verdad, sí, pues porque fracasamos dos veces en finales, entonces sigue doyéndome y siempre ganar título contigo es hermoso, pero más si podemos ir a un campeonato del mundo. André, ¿cómo va el tema de tu naturalización? Este, ya mandé los papeles y estoy en espera de eso. Oye, André, tienes una... Están muy cerca de Tomás Boy. La gente está muy contenta con esta tifra. ¿Qué te dices? Yo siempre he dicho que, este... Quiero ganar título. Sería lindo ganar, este... Bueno, ganando campeón de goleo y todo, pero para mí el principal es el segundo. Y la verdad, yo campo todos los goles que tengo por tres campeonatos más, este, hasta mi retiro, ¿verdad? Entonces, este, yo prefiero ganar título que título individual. Gracias, André.